Diga conmigo, debo pedir, pero también debo aprender a pedir. Hubo una mujer multimillonaria que hizo una donación multimillonaria a una universidad donde ella se graduó y llamó tanta la atención a la administración de esta universidad que fueron a visitarle a su casa y le preguntaron que por qué había hecho esta donación y su respuesta fue sencilla, hice esa donación porque los estudiantes de esa universidad me lo pidieron. No se lo pidió ni la administración, ni se la pidió otra gente, sino que se la pidieron los estudiantes de esa universidad. Si usted no pide, no se le dará. Si usted no toca, no se le abrirá. Debemos sacar ese concepto errado que tenemos de pedirle a Dios es malo. Cuando Dios hizo todo material, ¿sí o no? Él preparó seis días y en esos seis días hizo la luna que es material, hizo el sol que es material, hizo las estrellas que es material, hizo el mar que es material. Hizo tantas cosas materiales y no es malo pedirle a Dios lo material. ¿Cuántos creen que Dios nos puede bendecir? Ahora hay reglas, porque Dios tampoco le da a cualquiera, a cualquiera. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo le pide lo que necesita a su vecino? Y que el vecino vaya y le diga a vecino, conchale, me da broma con usted pero yo tengo que decirle esto. Su hijo me pidió un par de zapatos porque no tiene. ¿Cómo se sentiría usted? Más mal se sentiría el muchachito, que le dijo, ah sí, tremenda pela que se va a llevar por salío. ¿Sí o no? Pero ¿a quién le debemos pedir? Lo lógico es que mis hijas me pidan a mí, ¿sí o no? Lo lógico es que sus hijas le pidan a usted. Y lo lógico también en el mundo espiritual es que usted le pida a su padre. Él le dará todo lo que usted necesita, porque si usted siendo malo sabe dar lo mejor a sus hijos, cuánto más nuestro padre que esté en los cielos, no nos dará todo lo que necesitemos. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al rey, aleluya. Oh, gloria. Diga conmigo, necesito fe y también paciencia. Pero antes de eso, necesito ir al libro de Juan. Juan capítulo 1, verso 12. Aquí está el secreto para que Dios te dé todo lo que tú quieres. Dice así, en la versión de Dios, de la palabra de Dios para todos dice, pero los que le aceptaron y a los que creyeron en él, le dio derecho de ser hijos de Dios. Mis hijos son míos y sus hijos son suyos. Pero la única forma de que sus hijos sean suyos es que usted los haya tenido con su pareja. ¿Sí o no? A menos que se han adoptado, pero también hacen un papel que les hace saber que son hijos de fulanito y de sutanito. Lo primero que yo necesito para que mi padre me dé lo que necesito, número uno, valga la redundancia, número uno es aceptarle como mi padre. La Biblia dice que somos renacidos, o sea que nacidos de nuevo. No renacidos de esas personas que no se lavan el cuello, que se les ve renacidos. No. Renacidos de una simiente incorruptible. Lamentablemente usted nació de una simiente incorruptible, de una relación entre su papá y su mamá. Pero usted tiene oportunidad de nacer de nuevo en este momento. Y lo puede hacer a través de un new birth, nuevo nacimiento. Necesita un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, o para tener un nuevo nacimiento, también necesita un nuevo papá. Y ese nuevo papá es nuestro padre Dios. Me han dicho algunas personas que nuestras enseñanzas son diferentes. Y yo les he dicho, mi meta es lograr que las personas que nos visitan puedan conocer a Dios como un papá, como un amigo y no como un Dios. Porque si le llegamos a conocer como un Dios, vamos a conocer igual a otro papá que nos crió, que nos limitaba, que no nos dio oportunidades para expresar lo que queríamos. Yo estoy en un proceso ahorita con mis hijas, que están en la adolescencia, tratando de ser amigas de ellas y también cuidándome, porque creo que en una de esas amistades me pueden soltar algo que me puede caer para atrás como condorito. Lo primero que necesito es aceptarle como mi Salvador. Lo segundo es creer en Él. Porque lamentablemente teníamos o tenemos nuestros padres terrenales, creemos que es nuestro padre, pero no creemos en Él porque es un mentiroso. Porque nos miente, porque no nos quiere, porque está fuera de nuestro círculo. No sé cuánto me están entendiendo. A todos los que le aceptaron y a todos los que creyeron en Él, les dio potestad, les dio derecho, dice esta versión. De otra versión dice, les dio poder para ser hijos de Dios. Por ahí leí en el Facebook que decía, yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño del mundo. ¿Sí o no? Ese es usted. Usted es hijo del dueño del mundo. O sea que todo lo que usted quiere y todo lo que existe en la bolita del mundo, es de su papá, así que reclámelo desde hoy en el nombre de Jesús. ¡Jaleluya! Fuerte aplauso para el Rey. Hace algunas semanas visité la ciudad de Panamá compartiendo con algunos pastores que están bajo mi cobertura y también compartiendo con mi esposa unos días de descanso después que estuvimos estudiando o finalizando nuestros estudios ministeriales en la ciudad de Guatemala con el doctor Casluna. Mientras estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de visitar algunos sitios, por supuesto, más que todo centros comerciales y orando por mi esposa, hermano, porque cuando se mete en un centro comercial arranca un ayuno también para ella. Y por supuesto, yo haciendo un clamor para que no se exceda en los gastos. Y yo le dije, mi amor, no gastes tanto. Y me dijo, no, dame lo que me vas a dar. Y listo. ¿Por qué ella lo hace? Porque tiene confianza en mí. Porque aparte de ser su padre, soy su papacito. Me quiere como un papá. Esa fue una palabra que me dio el Señor hace bastante tiempo. Me dijo, ella no solo es tu hija, sino que también, no solo es tu esposa, sino que también es tu hija. Y que van a haber momentos donde tienes que verla y tratarla como a una hija. No solo eso me pasó allí, sino que ella me pidió con confianza, porque sabe que yo soy su amigo, que soy su papá y que soy su esposo, y que la voy a bendecir. Pero cuando tomamos algunos de los taxis, resultó ser que el dueño del taxi es cristiano. Y yo le dije, no, todos nosotros somos pastores, venimos de estudiar en Guatemala. Y nos dijo, oye, qué bueno. Yo le pregunté de una vez por la iglesia más grande de Panamá. Le dije, ¿cuál es la iglesia más grande de aquí? Y me dijo, no, está aquí cerquita, tienen televisión, tienen radio. Y me dijo, no, esa es una iglesia muy próspera. O sea, es una iglesia de la prosperidad, me dijo. Nosotros no. Donde yo asisto es una iglesia muy humilde. ¿Quién le dijo a usted que la humildad tiene que ver con la prosperidad? Yo conozco mucha gente próspera que es humilde, entre ellos el pastor Hugo Mendoza. Que tienen mucha plata y son muy humildes. O vamos a decirle como más de barrio, muy humilde. A ver, levanten la mano los humildes aquí. Ok, ¿ya perdió la humildad? Porque el que levanta la mano para decir que es humilde, ya no es humilde. Entonces, en otra enseñanza, más nunca levantará la mano. Para él, para él, para él, para él, para él, su Dios es humilde. Y el Dios de la iglesia grande que tiene televisión, que es próspera, es otro Dios. Cuando nuestro Dios es uno, yo lo que creo es que la formación que él tiene es una formación diferente. Lamentablemente, su pastor nos le ha enseñado que el dueño de la tierra y su plenitud es Dios. La palabra plenitud significa completo, lleno, todo. Y como le dije, aunque no somos dueños del mundo, ni de la tierra, ni de su plenitud, somos hijos del dueño del mundo.